Hoy me encuentro con Sarita Porque hoy vamos a ver la película Elementos Nos encontramos a varias celebridades Y si quieres saber qué nos contaron Bienvenidos Nadie tiene por qué decirte qué puedes hacer con tu vida ¿Tú en algún momento sentiste que te dijeron no hagas o que te juzgaron por algo que te atreviste a hacer? Cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de irme a Japón a modelar Y mucha gente me dijo que no lo hiciera que era súper peligroso Gracias a Dios tenía a mi mamá que siempre me apoyó en todo y me dijo Si tu corazón te dice que te vayas hazlo Y fue una experiencia maravillosa Estaba estudiando nueve semestres de ingeniería de sistemas y yo dije no, yo no quiero ser ingeniería de sistemas yo quiero los medios de comunicación yo quiero ser periodista yo quiero ser actor y dejé todo tirado y me vine por mis sueños aquí a Bogotá Claro que sí, me encantó la película Estaba terminando el colegio dije en mi casa que quería estudiar música y a mi mamá por distintas circunstancias le pareció que no era la mejor idea era otro momento de la música colombiana y me dijo que estudiara algo distinto y luego hiciera música yo le hice caso pero finalmente me decidí a que mi camino era la música Y cuando decidí ser artista la verdad tuve el apoyo a mis papás eso fue primordial pero creo que la sociedad se encarga como de decirte que no que hay que estudiar otras cosas que de pronto sean más serias que representen digamos un capital mucho más importante entonces de alguna forma siempre que tengo un logro o consigo un poco lo cometido le digo a esa sociedad no, 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 no no se trata de afuera sino se trata de adentro de poder hacer lo que más amas lo que más te gusta y poder compartirlo con la gente de eso se trata Trato de seguir los pasos de mi padre pero nunca me pregunté que quería hacer yo ¿Cuál escena te hizo recortar algo? La protagonista hizo la jarra de vidrio me hizo recortar cuando yo descubrí que en realidad lo que me gustaba eran los medios de comunicación cuando uno se da cuenta que puede hacer muchas cosas ¡Ay! ¡Mi chacata nueva! ¿Con cuál elemento te identificas? Con agua porque me encanta fluir me encanta expresar sentimientos Wade el protagonista era un tipo que perseguía sus sueños Yo soy mucho fuego y soy llorón como el agua Además el fuego es pasión es amor es todo es rojo Cuando el fuego se pone muy bravo recordé a cuando mis hijas no me hacen caso ¡Sí! No, yo creo que el agua yo no soy tan llorón pero sí tengo esa sensibilidad Yo veo también ahí como ese elemento tuyo también con agua esa persona que siempre estás sensibilizando a los demás que generas esa empatía ¿Qué ha hecho que esa sencillez por más fama por más viajar en el mundo jamás se vaya de tu lado? Tal vez entender que en este camino de la música somos personas ordinarias con el don y el regalo enorme de hacer algo extraordinario pero lo que es extraordinario es lo que hacemos no lo que somos lo que somos es o bueno es tan extraordinario como lo es cada uno de nosotros ¿no? entonces yo creo que por ahí va la vuelta ¿Y ustedes? ¿Con cuál elemento se identifican? Déjenos saberlos en los comentarios Como Marisa Arisa te lo garantiza ¡No se pierdan! ¡Elementos! ¡Los elementos no se mezclan!